La Concejalía de Juventud La Concejalía de Juventud va a desarrollar una campaña de información y reparto de material con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se celebra el 1 de diciembre. Una campaña que se realizará en los institutos Pedro de Valdivia y San José y que reforzará los programas de educación para la salud que se desarrollan en estos institutos. Presentamos la campaña para el día 1 de diciembre la lucha contra el SIDA. Desde la Concejalía de Juventud queremos informar de la actuación que vamos a llevar a cabo el día 1 de diciembre con motivo internacional del SIDA. Trabajando en este sentido vamos a colaborar con el instituto de nuestra localidad, el IES San José y el IES Pedro de Valdivia, en el cual la Concejalía de Juventud lo que va a hacer es reforzar los programas que ellos ya tienen en el instituto. Estableciendo y haciéndose visible a todos nuestros jóvenes de Villanueva que la Concejalía de Juventud es un punto que tienen los jóvenes de información, de asesoramiento y de ayuda en lo referente a las necesidades y en este caso pues sobre todo por el tema del Día Internacional del SIDA. Yo utilizo preservativo, ¿y tú? Como explica el Concejal de Juventud, Pedro Pascual, se instalarán en los dos centros educativos mesas informativas. Vamos a estar en este caso con los jóvenes promocionando la información y medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. La actuación es una actuación específica que va a consistir en establecer unos puntos de información en el reparto de material divulgativo en los dos centros en este caso, en los centros educativos, en el Pedro Valdivia y en el Instituto San José. El material que vamos a repartir es el siguiente, vamos a repartir entre los jóvenes un marca páginas, vamos a repartir también lubricantes, vamos a repartir preservativos, en este caso este y el otro modelo. Y también vamos a repartir un folleto en el cual nos especifica todo lo que es referente a las prácticas sexuales, transmisión del SIDA y lo que sí se transmite y con lo que no se transmite, con las prácticas con las que se pueden transmitir el SIDA y con las que no. A todo esto también vamos a repartir, como es el Día Mundial, como no, el lacito rojo entre todos nuestros jóvenes de Villanueva de la Serena en ese día. Un abrazo, un beso, una caricia. No se transmite y los VIH. Para ello vamos a contar que la Concejalía de Juventud va a trasladar a unos técnicos a los diferentes centros educativos, se van a poner en un mostrador en los institutos y van a estar en los recreos. En este caso, en el Instituto Pedro de Valdivia estarán en un único recreo, que es más largo, la Concejalía montará una mesa informativa en la cual van a dar atención a todos aquellos jóvenes que se acerquen a la mesa y van a divulgar y van a dar todo el material que tenemos aquí presente. En el Instituto San José, como tiene dos recreos, estaremos en dos sesiones, como se dice, en los dos recreos repartiendo también el mismo material. Compartir cibnas y piscinas no contagien el VIH. El concejal añade que a través de esta campaña también se dará visibilidad a la Concejalía de Juventud, a la que los jóvenes pueden acudir para pedir información y asesoramiento en este tema y en todos aquellos que les preocupen. El objetivo está marcado, es una colaboración y nosotros que trabajar conjuntamente con las mismas líneas de trabajo que los centros educativos de nuestra localidad, para reforzar la prevención entre los jóvenes y que reconozcan que la Concejalía de Juventud Villanueva Serena está aquí y que trabaja para y por ello, entre los jóvenes de Villanueva Serena, donde encontrarán información sobre las necesidades que ellos mismos nos vienen demandando. La Concejalía de Juventud no solo está para el Día Mundial, sino para más atención que estamos haciendo a lo largo de todo este año. Quería dar las gracias, en este caso, a los dos institutos por la colaboración que nos han prestado y, sobre todo, al Consejo de Juventud de España y al ser por el material que nos han enviado para el Día Mundial del SIDA. Fomentar que la gente joven tenga dudas sobre si puede haber tenido algún tipo de práctica de riesgo o algún tipo de práctica que pueda conllevar la infección del VIH, pues bueno, que se anime a hacer nuestra prueba. La prueba es confidencial, totalmente gratuita y, sobre todo, de resultado rápido.